Con el objetivo de promover el conocimiento de los hechos históricos y los personajes que contribuyeron a la formación de la nación, la Secretaría de Educación y Deporte realizó la ceremonia cívica conmemorativa del 106 aniversario luctuoso de Abraham González Casavantes. El acto cívico tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Primaria Estatal con el mismo nombre del destacado personaje revolucionario. Las tres facetas que impresionan a mí como maestro, más de don Abraham González. Desde luego, lo he dicho, un gran silo a veces porque fue gobernador y dio buenos resultados como gobernador de su tierra. Un gran legislador porque fue secretario del gobierno en el periodo de Francisco de Madero y dio grandes resultados trabajando con mucho amor para mí.